hola 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 muy buenas noches mi nombre es luis más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono para pedirme trabajos o lecturas de tarot es un teléfono whatsapp de empresa el más 34 6 40 30 23 23 de dónde salen los vídeos o dónde los encuentras pues en rituales curaciones y secretos mágicos de luis a o rituales de magia de luis a o rituales de magia blanca para ti sin dragar sin dragar rituales de magia blanca para ti todos estos canales en youtube tengo una vela roja le voy a poner de pie esta misma en la protectora tengo una manzana roja y vamos a hacer un trabajo para que él o ella piensen en ti vale voy a usar un plato redondo que es el comienzo y el fin que no tiene comienzo y fin por eso es redondo y de losa nunca de plástico es muy grande tengo canela clavo de olor bien tengo una cuchara de madera para manejar o manipular la miel y tengo un cuchillo voy a enseñarte este video para que lo puedas hacer en tu casa si por favor no lo puedes hacer me buscas a mí todos los trabajos que ustedes ven en internet son trabajos para movilizar las energías enciendo mi vela protectora y luego la vela roja que he cargado de energía para que nos acompañe hago mis tres cruces al aire para bendecir a cada uno y uno de ustedes quienes me siguen por los diferentes canales ya saben que diariamente entro sobre la una de la mañana hora peninsular o hora de España a las lecturas de tarot a través del superchat de rituales de magia blanca para ti donde ahí soy sin parar bien he roto este pedazo parto el papel en la mitad y le rompo los bordes le arranco los bordes de quien haya tocado este papel que no haya sido yo y lo cargo de energía para aquel o ella piense en ti para aquel o ella piense en ti piense en ti intente buscar te sueñe todos los trabajos que ustedes ven en internet toman su tiempo no es que lo hagas y mañana te busca no toman su tiempo tienes que tener mucha paciencia mucha paciencia si tienes que creer en esto no es que de la noche a la mañana creas creer y lo pidas que te lo hagan no por favor eso sí hay que tenerlo bien claro lo pasamos por las palmas de las manos pasamos por las palmas de las manos y estos papelitos están cargados bien tengo la manzana roja no se olviden mis manos mi voz mi mesa de trabajo solo en esos tres canales rituales de magia luis a rituales curaciones y secretos mágicos luis a y rituales de magia blanca para ti sin dragar si lo ven en otro lado es que me están pirateando los los trabajos aquí tenemos que hacer un corazón con mucho cuidado que tú no te cortes un corazón vamos a señalizar con el cuchillo nuestro corazón y lo vamos a coger de adentro salió volando el corazoncito bien esto va aquí esto va aquí y entonces aquí va un corazón y detrás otro corazón como te salga tú sabes que estás intentando hacer un corazón este es un trabajo de amor cualquier día cualquier hora para que te piense para que te sueñe para que te busque cuando te pienses pensar durante todo el día para que te sueñes durante la noche todos los trabajos son movilizaciones de energía por lo cual nadie te puede dar fecha mira si mañana pasado mañana te está buscando no nadie te puede mentir de esa forma porque si yo te digo si mañana tienes el trabajo hecho tú vas a creer en mí solo porque te he dicho eso aquí hay un corazón y aquí hay otro corazón vamos a destapar la idea es que hemos llegado vamos a comer el corazón hemos llegado al centro al corazón de la manzana de la manzana en cada corazón en cada centro de corazón vamos a espolvorear canela canela ahí están las canelas y aquí voy a colocar el nombre de él o de ella ella se llama juana silva solís y además tengo un dato añadido es del 3 del 10 del 69 8 y sobre el nombre apellido y fecha de nacimiento de ella voy a poner canela piensa sueña en mí piensa sueña en mí piensa y sueña en mí piensa y sueña en mí piensa este por un lado ahora este trabajo puede ser de ella con ella de él con él o de ella con él los trabajos no conocen género pedro daba los sal cedo y él es del enero de noviembre del 70 canelita por encima del nombre piensa y sueña en mí 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 piensa y sueña sobamos la canela en el papel nosotros vamos a coger la miel y la cuchara de madera y vamos a coger la miel y vamos a dejar caer en el centro del corazón ahí en este centro del corazón en este centro del corazón vamos a colocar cualquiera de los dos nombres pero el papel hacia adentro en números impares uno tres cinco siete yo doblo siempre y aquí vamos a colocar este primer nombre voy a coger un clavo de olor que se usa para repostería y lo voy a introducir en la manzana a ver si se deja quería ensuciarme pero a ver si se deja ahí está le incrustamos en la manzana y vamos a ver cuál es su tapa esta esta es su tapa te voy a pedir un alfiler o una aguja de cualquier color la cabeza más que nada ¿no? donde puse los alfileres ahí se me ha venido ahí está mirando está mirando miren cogemos un alfiler y vamos a guardar este corazón para que no se salga y nos vamos al siguiente le vamos a colocar miel en el centro del corazón vamos a doblar el papelito con el nombre de ella da igual cual sea lo importante siempre sea adentro y no importa el orden y vamos a colocar nuestro corazoncito aquí aquí si encaja este es y vamos a coger el otro clavito de olor porque son dos corazones con los que estamos trabajando y vamos a pinchar en el centro del corazón miren ven y luego lo sellamos buscamos otro alfiler para asegurar el corazón y que no se mueva vamos a traer el plato bien que se apagó hasta la vela con la caída no pasa no no quiere que haga el trabajo no quiere que haga el trabajo no quiere que trabaje más 34 6 40 30 23 23 yo soy Luis uy sentí así como una cosa una cosa sentí así como una cosa rara bendice bendecido bendecido no molestar por otro lado estoy trabajando cogemos el plato y vamos a hacer un círculo con la canela ustedes han escuchado que yo hago círculos de protección que es miel canela para el amor para abrir caminos con hierbabuena para la suerte para la suerte es con romero y todo eso está en uno de mis trabajos que se llama a cómo se llama mi trabajo el secreto de la copa colocamos la manzana con sus dos corazones con sus dos corazones y le vamos a cargar la energía ha caído la acera en pleno cuchillo no quiere que trabaje no quiere que haga este trabajo esto es para hacer que él o ella piensen y nos sueñen y nos sueñen cuando uno piensa y sueña es que quieren acercarse van a acercarse a nosotros eso es lo único que yo les aseguro con este trabajo que piensen y te sueñen de ahí que te busquen es otro paso importante pero lo importante es que te piense y te sueñen esto lo puedes tapar con papel film con papel aluminio con una bolsa pero tiene que estar tres días y tres noches luego con ese papel film con ese papel aluminio con esa bolsa recoges este contenido y esto lo tiras a un parque no la bolsa la manzana la tiras en un parque al cuarto día tres días y tres noches contigo y al cuarto día este trabajo del secreto de la manzana con dos corazones para que te piense y te sueñe lo tiras a un parque esto el plato no solo la manzana tal cual así la tiras bendiciones a todos y todas siganme en estos canales por favor y pongan me gusta de aquellos aquellas que copian por favor escuchen bien el por qué hago todas estas cosas el círculo de protección con canela es uno de tantos círculos que yo tengo el círculo de protección dentro de un trabajo que es el secreto de la copa que florece endulza atrae la suerte da protección pero en la canela en sí es para llamar cuestiones de amor la miel si usará miel bueno eso ya no voy a explicar porque solamente esto porque si no todos después se aprende un discurso y también lo dicen ya directamente no se olviden más 34640302323 es un whatsapp de empresa tú escribes o escribes un mensaje de vos mandos un mensaje de vos y automáticamente te saltan unos mensajes no me digas hola porque no te voy a responder no me digas qué tal porque no te conozco conciso he visto ese video tal 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 en youtube cuánto cuesta yo cobro en euros ok yo cobro en euros y cuánto es en mi moneda búscalo tú googlea y busque en google cuánto es en lo que cobro en la moneda de tu país tres días y tres noches contigo en cualquier lugar que quieras y al cuarto día solo la manzana la tiras en un parque o jardín fuera de casa en el campo ok bendiciones hasta pronto y y y